Estamos muy contentos, esta es una escuela que está trabajando muy bien. Los chicos están haciendo un trabajo hermoso porque además concientizan a los más chiquitos porque hay una escuela primaria también. Entonces todos ayudan al reciclado. Esto es importante para mantener el distrito limpio. Se está trabajando muy bien, tenemos los elementos, tenemos los tachos, tenemos el personal, tenemos los dos camiones que el intendente nos ha comprado para poder hacer el programa. Así que agradecidos al señor intendente y agradecidos a los chicos de los colegios y también en este caso al vecino que paga los impuestos y que merecen vivir en un lugar limpio y en un lugar que realmente podamos pensar en el futuro, en que vamos a tener un medio ambiente mejor. El espíritu del programa es la promoción y la difusión en los alumnos, en los chicos, que son quienes van a hacer el cambio de paradigma en el cuidado del medio ambiente. Por lo tanto el programa se lleva adelante a través de un concurso en el que participan los años del cuarto, quinto y sexto del secundario, que son los que ya tienen la temática dentro de las clases habituales. Y además funcionan como promotores ambientales porque motivan al resto de los estudiantes. Este concurso dura hasta fines de octubre y tiene como premios instrumentos musicales. Un poco el espíritu es justamente esto, la promoción del cuidado y la importancia del cuidado del medio ambiente. Llevándola a la escuela lo llevas a los barrios también porque automáticamente, por lo menos acá lo que nos ha pasado es que los chicos de la escuela primaria participan muchísimo y traen ellos bolsas y bolsas de plástico de sus casas, así que lo estamos llevando al barrio. Todo surgió cuando la directora nos propuso este proyecto. Nos pareció espectacular que nos hagan parte a nosotros, a los alumnos, de un proyecto de gran magnitud como sería este, con un objetivo que sería tener algo para el colegio. A mí lo que más me copó fue de la manera en la que se coparon los chicos más chicos, que ustedes como verán, cada vez que vinieron los contenedores estaban llenos. O sea, día a día traían botellas, fue muy bueno. Me parece muy bueno empezar a cuidar el medio ambiente, juntar las botellas, está muy bueno. Los chicos se coparon un montón, así que lo vamos a dar hasta lo último, juntar lo que más podamos para ayudar al colegio. Nosotros tenemos tres programas, un programa con los abuelos, un programa con las murgas y el programa de las escuelas de nivel secundario, más los Juntos Verdes del distrito. Siempre le pedimos al vecino que no nos pongan otros elementos, porque eso significa un trabajo extra para todo el personal. Así que le pedimos colaboración, porque es para bien de todos, es para que estemos mejor y que el distrito esté en mejores condiciones.